Música Desde el año 2012, la Cancillería de Nicaragua junto con la Organización Internacional para las Migraciones estamos implementando un proyecto denominado Protección de los Derechos Humanos para los Migrantes Nicaragüenses en España El objetivo de este proyecto es promover los derechos humanos de los migrantes nicaragüenses en España a través de la protección consular Para la OIM ha sido muy importante apoyar este proyecto a través del Fondo de Desarrollo porque el mismo está contribuyendo a mejorar todo lo que es el fortalecimiento de capacidades en lo que es la gestión consular La comunidad de nicaragüenses en España es una migración más reciente a diferencia de las comunidades como Ecuador, Colombia, Perú que llegaron hace aproximadamente 15-20 años mientras que los nicaragüenses inicialmente han llegado en el 2005 La cantidad de migrantes aquí es bastante grande nosotros creemos que más de 40.000 si hay por la cantidad de trámites que recibimos La mayor parte, vamos a decirlo a Roja, el perfil migratorio que recientemente se hizo en Nicaragua elaborado por la OIM, de que la mayor parte que migra a España son mujeres Tengo 11 años de estar acá en España y emigré para mejorar mi vida económica Tengo 11 años de estar acá en España y emigré para mejorar mi vida económica Trabajé 21 años y medio de maestra Fue mi ilusión, pero bueno, el salario no me daba Trabajaba en el ámbito de la construcción Me vine creyendo tener un poco más de oportunidad Luchaba que decían que la vida era buena allá Y bueno, aparte de que yo estaba sin trabajo y pensé en una oportunidad Cuando yo me fui, yo tenía una gran necesidad Porque yo tenía hipotecada esta casa Tuve que hacer un préstamo, un préstamo como de unos 3.000 dólares Y pues de esos 3.000 se me han hecho como el doble, como 6.000 dólares En un año y algo Lo que más me impactó fue el abuso laboral para los inmigrantes De todas las dificultades que pasa la gente pues, nos cuentan Nos cuentan que son maltratados El día de hoy estoy trabajando, pero pienso que son muchas horas O a veces no pienso que tanto las horas, sino porque no tengo días libres Trabajo de lunes a lunes Creo que salir de su país es triste Uno pasa como dicen las duras y las maduras Aguanta hambre, aguanta frío, aguanta malas miradas Día lo ven bien a uno, día lo ven mal, soledad Hay mucha soledad Pues pareciera que uno, no sé por lo que va uno de estos lados allá Y se siente como que estuviera en una prisión Uno pierde tantas cosas Por lo menos yo perdí 4 años de no estar con mi hija Y ese tiempo ya no lo recupero Irse sin saber a dónde vas a ir, cómo vas a ir Es muy propenso a caer en situaciones de riesgo El gobierno tiene una gran responsabilidad, podríamos decir Y un gran interés en que la gente cuando tome la decisión de irse Se vaya lo más ordenado y lo más legal posible Que sepa los riesgos que va a tomar, las posibilidades que tiene El mayor desafío que teníamos básicamente era la falta de información Que tenía el migrante en este caso Frente a esta situación el proyecto ha impulsado una campaña de información en España y en Nicaragua Para brindar la información integral de los migrantes Sobre sus derechos y los servicios que ofrece el consulado Si bien es cierto, de parte del Estado de Nicaragua, a través de las representaciones Protege y asiste a los nacionales en el exterior Y que no sean violentados sus derechos Ellos deben conocer cuáles son sus derechos Que les asiste Para poderlos también pedir, saberlos pedir y dónde los van a pedir Dos elementos claves para la difusión de esta información Fueron la creación de una página web y una página en Facebook Era para acercarnos más a los ciudadanos que tenemos aquí en España Porque sabemos que es una herramienta que está accesible a casi la mayoría Y es una herramienta también interactiva Porque nosotros subimos información y los nicaragüenses están siempre atentos De la información que nosotros suministramos y alimentamos la página En el servicio exterior nos brindan un sinnúmero de herramientas Una de ellas es el proyecto fundamental que está implementando la OIM Que es el registro consular ¿Qué implica el registro consular? En que todo nicaragüense donde se encuentre y tenga su consulado O su representación consular o diplomática Debe acudir al mismo para reportarse, para inscribirse A efecto de garantizar una asistencia con prontitud Queré pues de lo del carnet de identificación Entonces dije yo voy a ir porque no sé, me siento nicaragüense Siento la necesidad de tenerlo y de identificarme con ello Esta es una herramienta que nos va a facilitar a nosotros como funcionarios Y el ciudadano como trabajador migrante en este caso Uno, nosotros como funcionarios para saber ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Qué hacemos? Para que de esta forma nosotros como funcionarios públicos Poder plantear o poder elaborar políticas públicas a nuestro gobierno Y dirigirnos en este caso con los llamados consulados móviles Para mí fue lo mejor porque tendría que ir a Madrid Y es un rollo entre el gasto de los pasajes, la información No te dan suficiente información Y al estar ustedes acá, recibes toda la información que necesitas Preguntas de todo Y es muy bueno que vengan acá Pues eso es una suerte para los nicaragüenses Que otros países no la prestan Es una ventaja que tienen Yo colaboro con las de Nicaragua, con el consulado Principalmente con el consulado Porque ellos también me dan facilidades para poder colaborar El hecho de contar con una oficina de referencia Una oficina de apoyo Tanto para los migrantes en el exterior Creo que es una herramienta muy importante para ellos Esto va a contribuir enormemente a que las personas que están en el exterior puedan denunciar las distintas situaciones que a lo mejor ellos están pasando Ahora mismo pues si uno se queda en la calle ya tenemos los mecanismos Ya sabemos donde llamar, donde dirigirnos para cualquier tipo de problema Antes lo de que la gente no venía aquí porque creía que, como está en situación migratoria irregular, creía que lo perjudicaba venir al consulado Así pues nosotros, de hecho, debemos una protección a nuestro migrante, sea regular o sea irregular Me sentía perdido, pues, por deuda, por factor trabajo Y ahora pues, que ya tengo un trabajo, pues, está duro, pero por lo menos hay algo Existe algo, pues, y una oportunidad para crecer un poco Ah, yo mando todos los meses, mando remesas, mando los gastos de mi casa Porque yo, en mi casa, soy padre y madre para mis hijos Me encontré con un compañero Que hoy es mi esposo, es de aquí, vasco Pues alquilamos un bar, restaurante Y aprendí a cocinar Pues, en realidad, logré mis metas que yo tenía Que era salir de mis deudas Hacer mi casa Ahorrar algo Y darle, pues, una vida a mi hija Que, en realidad, yo aquí no se la podía dar No, yo no digo nada Aquí a España vine porque quería salir adelante, pero no porque daba Yo tengo mi país, del cual estoy muy orgullosa Estoy aprendiendo también a hacer conservas Porque pienso allá empezar un poco de conservas Y para enseñar lo que aprenda aquí Y a ver si podemos meter un poco de la alimentación de estos países Que también es una buena alimentación Este próximo año, ¿verdad? Si Dios quiere, ya estaré en Nicaragua Y, pues, montarme en mi negocio Un pub de comida canada española Y en contraste con un nicaragüense Y a ver qué tal me va Gracias a la IOM por haberme apoyado y ayudado Me dieron mi boleto aéreo Que para mí es muchísimo Y me dieron 1.500 euros Para el proyecto de las papas Compré tres Feliz Contenta y feliz Porque con esto tengo otras puertas abiertas Si ellos podrían que siguieran apoyando a los emigrantes Porque es una puerta que le abren a muchas personas Que están allá con muchas necesidades Para mí es muy importante de estar acá La atención que obtienen todos ustedes Porque es importante saber todos los detalles La información para no ser engañado uno Lo mejor que no pudo haber pasado Como digo yo, la Dirección General Consular Es este proyecto Los resultados que nos ha dado por el momento Podemos calificarlo de excelente Este proyecto ha sido un valor añadido Para la oficina de OIM España Ya que ha supuesto una nueva línea de trabajo Un logro importante a destacar Para nosotros como funcionarios de la Cancillería Ha sido la capacitación integral que hemos recibido Gracias al curso virtual sobre Derechos Humanos y Protección Consular Nuestro Gobierno Central Con el apoyo de las organizaciones Igual nuestro Gobierno Municipal Tiene todo el interés De contribuir a estos procesos de sensibilización Los logros de este proyecto han sido posibles Gracias a todo el apoyo que hemos recibido Del Ministerio de Relaciones Exteriores A través de la Cancillería En este caso del señor Canciller Quien especialmente se ha preocupado De poder llevar una gestión de conocimiento A los funcionarios consulares De igual manera Todo el apoyo de la Dirección Consular El apoyo del Consulado de Nicaragua en España Del personal que está allá De fundaciones y organizaciones de la sociedad civil De la OIM España también Y en especial de la Fundación Esperanza Latina Quienes brindan un apoyo incondicional A todos los migrantes en España Quienes brindan un apoyo Quienes brindan un apoyo